La selección peruana se juega el sueño al Mundial Qatar 2022 este martes 29 de marzo contra Paraguay. Solo un triunfo mantiene el sueño, aunque el estadístico Mr. Chip soltó un dato que podría quitarnos la clasificación. El diario Libero recordó una estadística compartida por el conocido periodista Mr. Chip en el año 2020. Se trata de Mr. Chip que con un impactante dato desinfla las ilusiones de la selección peruana con Ricardo Gareca, pues en un tuit dejó en claro que lo que tiene Perú al frente es una cita con la historia, pero si de mala racha se trata, el tigre siempre salió airoso. Perú tendrá que luchar contra la historia para estar en Qatar 2022. Ninguna selección de Sudamérica se clasificó para la Copa del Mundo tras sumar un único punto en los tres primeros partidos de las eliminatorias. Lo intentaron 27 y todos fracasaron. Fue lo que publicó El Español en Twitter. El cuadro de Ricardo Gareca tendrá que estar fino para poder conseguir su objetivo, puesto que no será para nada fácil lograr ese paso con el dato que soltó El Español. Primero tendremos que ganarle a Paraguay y después al representante de Asia, para poder darle vuelta a esto de una forma magistral. La selección peruana tuvo este lunes su último entrenamiento bajo las órdenes de Ricardo Gareca. La práctica se desarrolló en el Estadio Nacional, con miras al partido ante Paraguay en el marco de la jornada 18 de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Además de ello, los jugadores de la Blanquirroja se sometieron este mismo día a pruebas de descarte de COVID-19. Los futbolistas de nuestra selección peruana pasaron pruebas moleculares y quedaron preparados para el encuentro de este martes en el Estadio Nacional de Lima, informó La Blanquirroja a través de su cuenta oficial de Twitter y Facebook. En la publicación hubo postales del momento en que varios deportistas del combinado peruano estaban siendo hisopados por el laboratorio que es socio estratégico de la Federación Peruana de Fútbol. Algunos de ellos fueron Gabriel Costa, Santiago Ormeño, Aldo Corzo y Cristian Ramos.